Y así damos bienvenida a un contenido más del canal relacionado al último acontecimiento triste del día de hoy. El sensible fallecimiento de Pedro Suárez Bertis. La música peruana está de luto. El reconocido cantante Pedro Suárez Bertis murió de un infarto este jueves 28 de diciembre en su domicilio ubicado en Miraflores. Su deceso fue confirmado por el hijo mayor del intérprete, quien conversó con las autoridades que llegaron al lugar de los hechos. El fallecimiento de Pedro Suárez Bertis ha entristecido al gremio artístico. Diversas figuras enviaron sus condolencias a la familia y se despidieron del cantautor a través de sus redes sociales. Raúl Romero. Con una pena inmensa me despido de ti, amigo y compañero del camino. Puedes descansar en paz, pues dejas una familia amándote, unida y leal. Dejas un pueblo triste por tu partida, pero orgulloso de haberte tenido, de haberte escuchado y de haberte querido y dejas, con tus canciones, un legado de alegría y sentimiento imperecedero. Vas a tener la dicha del cielo en esta noche, escribió el ex vocalista de no sé quién y los no sé cuántos. Ernesto Pimentel. Querido Pedro, al recibir esta noticia me sentí muy triste. Gracias por tu amistad de tantos años, la confianza que me diste desde el día uno para realizar el proyecto que junto a tu familia estamos planificando. Te quiero mucho Pedrito, nos dejas un gran legado, canciones con las cuales te vamos a recordar siempre y vamos a hacer que perduren con el paso de los años. No es un adiós, es un hasta luego. Un abrazo fuerte, Pedrito, expresó el conductor de TV sobre el fallecimiento de Pedro Suárez Vertis. Magali Medina. En su carta de despedida para Pedro Suárez Vertis, la periodista escribió, no era mi amigo, pero lo quería, admiraba y respetaba como si lo fuera. Porque a Pedrito Suárez Vertis no había forma de no amarlo. Y él siempre nos trató generosamente, a mi programa y a mí, con muchísima deferencia, estima y cariño. Lo leía diariamente en sus sagaces, alegres, nostálgicos y desinhibidos posts de IG, y me reía mucho cuando decía que yo era la razón por la que jamás le fue infiel a su esposa Cintia. Un día, hace mucho, pasamos muchas horas conversando en el Hotel Country Club junto a mi amiga Jimena Ruiz Rosas y a Jaime Bailey. Nos reímos mucho aquel día. Hoy tengo un nudo en la garganta y se me estruje el corazón al pensar que se fue sin que nos volviéramos a ver. Había quedado con Cintia que iría a visitarlo junto a Luciana Olivares, una amiga que compartíamos y que siempre me transmitía sus cariñosos mensajes. Eso ya no podrá ser. Se fue y nos dejó huérfanos de su música, de su voz y sus palabras. Descansa, Pedrito. Te abrazo hasta el cielo, añadió Magali Medina. Jan Marco. Ante la noticia de la muerte de Pedro Suárez Bertis, Jan Marco no tardó en despedirse de quien fue su amigo cercano. La última vez que conversamos fue el 13 de noviembre. Me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así, no había medias tintas contigo, ocurrente, creativo, amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores. Andrés Visa. Despertar con una noticia así, además un día como hoy, es realmente triste y muy difícil de creer. Crecí escuchando tu música y te seguiré escuchando para siempre. Gracias por ser parte del soundtrack de mi vida. Descansa en paz, querido, fue el mensaje del actor tras el deceso de Pedro Suárez Bertis. ¿Qué enfermedad tenía Pedro Suárez Bertis? El reconocido cantante peruano Pedro Suárez Bertis murió de un infarto el 28 de diciembre de 2023. Durante más de una década y media, Suárez Bertis combatía contra la disartria, una afección neurológica que deterioró significativamente su capacidad de hablar y lo distanció irremisiblemente de los escenarios. Invitarme a participar del programa. Es verdad, yo tuve la oportunidad de trabajar una biografía de Pedro y elegimos, cuando le propuse a la editorial el personaje, precisamente por algo que decía Noemí, que destacabas tú también, por haber llevado adelante un sueño que parecía imposible en el momento más difícil de nuestro país. A mí me parecía, Pedro, un personaje icónico, lo sigo creyendo, para una juventud de la que yo también formaba parte, una generación bastante castigada por la crisis económica, por el terrorismo en nuestro país, donde había desesperanza, y donde a pesar de ello, yo sentía un poquito de identificación, porque tú dices, bueno, estudiar periodismo en ese momento, pero imagínate ser artista, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacer? En un mundo donde no había internet, donde todo te decía que iba a ser imposible convertirte en una estrella de rock, Pedro lo logró. Y queremos ampliar mucho más este lado de la vida de Pedro que has podido conocer, pero antes permítenos conversar. Además, estamos con Mávila Huertas, aquí en Estudios de RPP, la voz de todo el Perú, conversando con ella, porque además ella ha escrito la biografía de Pedro Suárez Bertiz, y ha tenido la oportunidad, Mávila, de estar muy cerca a él y conocer de repente episodios que para muchos no son, o no lo hemos conocido públicamente. Bueno, sí, yo escuchaba con mucha atención a Cucho y entiendo perfectamente cuál es su sentir. Es decir, esta frase que dejó Pedro de ser feliz es esta decisión que él tomó de ser feliz a pesar de la enfermedad tan dura que le ha tocado enfrentar en los últimos años, que además era una sensación y un sentimiento que compartía su círculo más íntimo. Ahora, lo que yo sí creo es que Cucho, como la familia de Pedro y los amigos, deben entender que en el Perú sí tenemos un dolor por su partida. Y eso es algo que en algún momento cuando se desarrolló este proyecto editorial y esta investigación, porque fue un gran reportaje el que finalmente se convirtió en este libro, en algún primer momento de discusión se le dijo, Pedro es una persona muy reservada con su vida privada y con su vida familiar, era muy difícil ingresar a su entorno más íntimo. Y en algún momento yo hablaba con su familia o con su manager en ese momento y con él mismo les decía, bueno, Pedro, hay que admitir que eres parte del Perú, eres la historia del Perú, no te perteneces solo a ti mismo, sino que ya eres parte de todos los peruanos. Por lo tanto, yo me acuerdo que le dije, voy a escribir el libro sí o sí, pero en el camino me fui sorprendiendo, por ejemplo, con un detalle impresionante, porque uno parte de la idea de que una estrella de rock es un personaje desordenado, medio díscolo, medio dado a la vida bohemia, y Pedro era la persona más disciplinada, más consciente del valor que tenían los estudios, por ejemplo, en la facultad, de ser un buen alumno en el colegio, de ser ordenado con sus cosas, doblaba la ropa milimétricamente, por ejemplo, fue un papá, no solamente el hermano mayor de Patricio y de su hermana menor, de Marefé, sino que fue prácticamente un papá en casa tras la separación de sus padres. Entonces, era todo lo contrario y era lo que me decía todo mundo, me decía, te vas a topar con una sorpresa enorme, porque Pedro era un ejemplo de disciplina, de rigor, era de esos artistas que era muy responsable con sus compromisos, para con sus fanáticos, y que podía dedicarle 24 por 7 a la música, ser tan perfeccionista en cada uno de los detalles de las producciones en las que intervenía y que él mismo generaba. El pato de Pedro en su enfermedad, y debe ser muy frustrante para uno que le guste tanto la música y expresar por medio de la música tantas cosas, tantas vivencias, expresar en el amor, expresar, por ejemplo, una fiesta, un amor casual. Me acuerdo mucho de Pedro el tema de la cerveza, ¿no es cierto? Es un tema que a mí me impactó tremendo, y tremendamente, y le puedo decir que si yo me pongo los zapatos de Pedro, yo creo que yo me moriría inmediatamente, de verdad, porque debe ser muy duro para un artista no poder cantar, y cuando uno expresa todo cantando, y que uno vive la música porque es nuestro trabajo oficial, que le falte una cualidad para no poder ejercer este campo de trabajo, para uno debe ser un castigo tremendo, definitivamente. Y así nos vamos tristes de un video más por la noticia, no olvides que aquí te leemos, déjanos tu comentario en la cajita de abajo, y escríbenos cuál es tu canción favorita del grandioso y ahora eterno Pedro Suárez Vertis. Nos veremos muy pronto mi amigo.